Cuando yo siento el tambor, yo no sé lo que me pasa. La sangre se me alborona y el santo me quiere dar. En el medio del sol hay un tremendo barullo. Y suenan los cuelos, suenan los parches, y a la negra tu masa el santo le da. Baile del candombé, a ver el coro dice eso. Baile del candombé, baile del candombé, baile del candombé. Cuando yo siento el tambor, yo no sé lo que me pasa. La sangre se me alborona y el santo me quiere dar. En el medio del sol hay un tremendo barullo. Y suenan los cuelos, suenan los parches, y a la negra tu masa el santo le da. Baile del candombé, baile del candombé. Baile del candombé, baile del candombé. ¡Uruay nomás! ¡Uruay nomás! ¡Uruay nomás! ¡Uruay nomás! El jueves, el jueves se viene el fútbol. ¡Hay fútbol! ¡Vuelve el fútbol! ¡Hay fútbol! Si los jueces levantan el coche, hay fútbol. Sí, hay un reclamo ahí de Cerro Largo. No sé si... Sí, que Cerro Largo no quiere jugar. No quiere jugar después porque dice que viene muy lejos. Escúcheme una cosa. Y vienen caminando de Cerro Largo, desde Melo, desde Melo. ¿Y saben qué? Si hay finales, si hay finales en el fútbol uruguayo, va a haber bar. ¿Eh? Va a haber bar. Ay, terminan todos en dos, ¿eh? ¡Aleluya! Olvidate. Imaginate el bar uruguayo, Pato. El bar uruguayo es el pato y el cholo con una cámara. Pará que traje el... Pará que te lo hago con el celular, dice el pato. No, está bien que vayan al bar. Está bien, capaz que juegan mejor, mamá. Rebobiná, rebobiná. O no. Si cuando están frescos, los clásicos son aburridos. ¿Tampás que no? ¿Qué pasa? Ya me lo veo. Ya me lo veo el pato ahí con una M5, ¿viste? Con caseta. Con esa de caseta. Yo te lo filmo, dice. No fue penal. Anda para allá. ¿Qué dice Lugano del bar? Eh... Vinci, Vinci, creo que está bien, ¿no? Bueno, ayer hubo bolío, eh. Hubo risas y roces en la reunión de Tabarebaje con Cuquito, eh. Hubo lío. Qué calentura que tiene Cuquito con que le subieron... Y no le subieron, claro. No subieron la... Pero o sea, a mitad de año ya se había dicho esto. Claro. Estaba con una calentura, dijo Cuquito. Si ganaba Martínez, lo subían, dijo. ¿Qué es lo que nos suben? Las tarifas. No va a haber aumento de tarifas. No va a haber aumento de tarifas. Y ahí Vázquez le dijo, usted no vaya a creer que lo hago para que después cuando asuma usted tenga que subir todo y quede pegado usted. No lo hago por eso. Progreso e inteligencia. ¿Sabés cómo lo clavó? Como un zapato. Subió todo, no sube. Entonces, como correspondía subir, al no subir, es como que bajara. No tiene... Hay 400 millones que no entran. Claro. Y eso genera inflación. Te digo porque yo sé de economía, pibe. Yo sé de economía. Y aparte que... ¿Eh? Que aparte el gobierno de la calle Pau permitió no subir las tarifas y lograr ahorro. Claro. ¿Y ahora cómo va así? No dar los números. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo se pisan el palito entre ellos? Bueno, ning-nong, 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 ning-nobola, ning-nobola... ¿Cómo es? Ning-nobola. Cuestionó la decisión de la calle Pau de abandonar el mecanismo de Montevideo. Sí. El mecanismo de Montevideo es esa reunión de algunos países para solucionar el problema a Venezuela. Y la calle ya dijo que cuando él esté... Se van. Se van del mecanismo de Montevideo, que es una lástima. Porque con todo el resultado que dio el mecanismo de Montevideo para Venezuela, con lo que solucionó... Mirá que está... Es como el Mercosur, como el Mercosur, el resultado que ha dado el Mercosur y el mecanismo venezuelo. Es tremendo. ¿Eh? Igual... No, no era por eso. Perfecto. Este... Bueno, está... Igual... Lucía... No, que la política exterior va a cambiar. Por supuesto. Pero Uruguay tiene una larga historia de mediación, de buscar un diario. Claro, pero yo lo que no entiendo es esto. Se reúne por un lado el no sé qué de Montevideo, que son todos los que piensan más o menos igual, para solucionar a Venezuela, que son los de izquierda. Por el otro lado se reúnen los de no sé dónde, que son los de derecha, para solucionar el problema de Venezuela. Pero no se ponen... ¿Por qué no se juntan los de derecha, de izquierda y solución, amigo? ¿Eh? Más fácil. Porque el único que sufre es el pueblo de Venezuela. Así cualquiera. Escuchame. Este... Igual, el problema este lo va a tener que solucionar ¿quién? 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 ¿Y quién va a ser el canciller? Ah, Talvi. Talvi. Para solucionar el problema de Venezuela, voy a construir 136 liceos de tiempo... En Venezuela no construimos... Bueno, señores, hubo otra pelea. ¿Qué pasó? Y es una lástima, porque a mí no me gustan las peleas. Y menos entre gente que aprecio. ¡Ah! Cruce entre Sonsol... Y Dicandia. Y Dicandia, el intendente Dicandia. Estuvo bravo. Por sucesos en Kibón. Entonces Sonsol... No sé qué le contestó Dicandia, que Sonsol le dice que no se haga el intelectual conmigo. ¿Qué fue lo que le contestó? No sé bien. ¿Cómo? Sonsol habló. Sí, habló en la tele y en la radio. Ya sé que le contestó, pero sí hizo el intelectual Dicandia y imaginate Sonsol. ¡Eh! 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 Bueno... ¡ finished! Bueno. ¡Pa, pa, pa! Estoy buscando el Twitter, pero no lo sé. Cuando hago así ya es sanguinete. Claro, claro. Y le dijo a Icandia, pa, pa, pa. Dantesco lo suyo, dantesco. Pa, pa, pa. Bueno. Pa, 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 pa. Siga, fría. Estoy buscando el Twitter de Icandia. Bueno, pase de... Ah, no, este no era. En Artigas, mirá lo que quieren hacer en Artigas. Quieren a Irene Moreira como candidata a la Intendencia. Irene Moreira, ¿saben quién es, chicos? Sí, yo soy Manini. La esposa de Manini. Pa, pa. En Artigas dice que no tienen candidata a la Intendencia y quisieran que ella fuera la candidata a la Intendencia por cabildo abierto. Sí, la cuestión es ver qué dice Manini. Y ya dijo Manini. Estoy totalmente de acuerdo con que Irene sea intendenta. Porque si ella se va para Artigas, a mí me empieza el recreo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué bueno! ¿Dónde encontré el tuit de Icandia? ¡Bien, Lu! Icandia le di, porque Sonsol habló en la radio y en la televisión... ¡Ahí, dígalo, dígalo, dígalo! Icandia puso, dice Sonsol que tiene un sobrino que es un ciudadano normal. Me alegro mucho, Alberto. ¡Uy! ¡Pajarito! No, porque tiene que ver con los disturbios de Kibón, que dice que su sobrino recibió un mensaje desde temprano de que iba a haber disturbios que no fuesen a... ¿El sobrino de quién? Y él dice que es un ciudadano común, normal. Si lo recibió él, ¿por qué la policía no lo tenía también al tanto? Entonces, por eso... Ahí se da un lío, va. ¡Eh, bueno! ¿Qué se pelea? Este... Una mujer apuñala a un hombre, en España esto, en un pueblo en España, una mujer reclama, apuñala a un hombre y reclama el cuchillo a la policía para pelar una cebolla. ¡No! ¡Sí! ¡No! La apuñala... Y dice vos, está bien, ya pasó, ahora dame el cuchillo, te voy a hacer la tortilla de papa para los neles. ¡Ay, qué horrible! Tampoco es tan grave, tampoco te doy un tiro, no te quejes, está... ¡Ay, qué horrible! El cuchillo me lo devolvés, el cuchillo me lo devolvés. Por favor. Ah, por favor. Un estudio científico confirma que los gorilas tienen amigos íntimos y celebran fiestas. ¿Cómo es eso? Los gorilas hacen fiestas. ¡Apa! Este, según revela el documento de los lazos de estos primates, son estrechos y duran toda la vida los lazos entre ellos. Además, esta unión se ve forzada por la celebración de grandes fiestas al menos una vez al año. ¿Mirá? Dice que después... No, dice que después se van todos en una liana. Porque el conductor designado es uno solo. Le preguntaban al científico, ¿viste? ¿Qué? ¿Y cómo sabía qué? ¿Cómo sabe que los gorilas hacen fiestas? Dice, no, yo fui barman de una de las fiestas. No sé qué me decís, Pato. Me hace señas para todos lados. Cierran convento porque Madre Superiora se enamoró y abandonó los hábitos. ¡Ay, bueno, pobre! La monja María Teresa Sacente, de 40 años, empezó un noviazgo con el pato en casa de Anita. ¡No! ¡Juicio! Empezó un noviazgo con un hombre mientras lideraba el monasterio de los padres capuchinos en Italia. ¿Mirá? Los padres capuchinos. ¿Cómo se ríen? Bueno. En mi barrio también se pasó, ¿sabías, Cata? Que una monja se enamoró también. ¡Qué joven, ¿no? 40 años, dijiste. Sí, pero no dejó los hábitos, se los remangó nada más. No es viejo, no es viejo el chiste, es vintage, es vintage. Bueno, chiquilines, felicidad para todos. Gracias. ¡Vamos a ti, Uruguay! ¡Y que no decaigas! ¡No, no, no, no! Yo llegaré, sábado, domingo, domingo, martes, yo llegaré. Yo llegaré, yo llegaré, sábado, domingo, domingo, martes, yo llegaré. ¡Ah! ¡Muy bien!